Buenas tardes amigos muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a su canal de juegos Gaming AdWords México el día de hoy bueno voy a volver a Battle Knight ya pensaba yo bueno ya les habíamos comentado en un vídeo anterior me había yo retirado del juego no tenía yo con quién jugar ni con quién hablar al respecto de esto pero me hicieron un comentario en una de una de mis publicaciones de este juego que si podía yo ingresar a una guild a una alianza como dije la ventaja de que son pocos los que me están siguiendo y los que están viendo mis vídeos bueno es que puedo atender muy bien todos los mensajes todas las alertas que me llegan entonces bueno decidí entrar a bueno cambiar de me dicen que entré al can mal vamos a ver veamos remero tengo no tengo pinta ya saque un nuevo logro que fue un nuevo logro que es el de horas trabajadas creo otra vez y cofre de botines por fin no aparece un botín no puede ser ok no sé qué es pero ahí lo vamos a dejar y y y y y y y tenemos que otra cosa ok odio cuando pasan los los carritos estos que anuncian sus cosas porque ahorita se va a grabar en el vídeo no de las manzanas ok ok perfecto ah esto me mandaron me mandaron un mensaje aquí también chido la verdad esto es lo que me gusta que me contacten para jugar esto si está chido eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno aquí vienen unos consejos por ejemplo aquí viene como aprovechar mis puntos al máximo ok aparecen los cofres los botines del cofre aparecen sólo cuando cuando se hacen misiones grupales o eventos importantes como torneos ok ok eh necesitarías para que saben que si se hacen misiones grupales ahora con mis compañeros buscamos mantener el perfil bajo para que ellos les haga una la mano del juego pero nuestra idea es cambiar lo establecido de sólo dos claves fuertes queremos armar una tercera fuerza que cambie un poco el lado que está tomando este servidor saludos y suerte perfecto en su mensaje me hablan sobre este clan que es el orden malcavian se llama mal bueno entonces lo que voy a hacer primero es salirme del clan en el que estoy creo que es aquí en orden no recuerdo bien vamos a abandonar abandonar la orden y gasté mil pesos en una orden que ya abandones bueno ni modo vamos otra vez a los mensajes eh mensaje nuevo donde era no bandeja de entrada aquí aquí está y le damos a mal y ahora solicitar vamos a enviar solicitud ok ya hice mi postulación a esta orden lo que veo son 13 miembros y eso es lo que han ganado creo yo botín medio esto no sé de que sea y supongo que esta es el la media de la sumatoria de sus niveles vamos a ver como está todo lo del clan una buena edición una buena edición la imagen del perfil una bienvenida una bienvenida ok diplomacia bueno pueden ver si están bien estructurados vamos a ver a los miembros y vean y vean el nivel si están si están bien mato sale en sentido primogénito bastardo neonato ok bueno vamos a por mientras lo que voy a hacer es voy a trabajar dos horas a mi personaje y les voy a mandar un mensaje para avisarles que ya solicitó ingresar a su orden y en un rato más regreso otra vez por acá voy a darle y listo nos vemos en un rato y y y y y y y y